No es posible que le dañen la imagen a una persona, X persona, sin tener la seguridad de hacerlo. Yo siento que el proceso debe ser diferente. No estoy en contra de que hagan pruebas ni controles de offing, jamás. Más bien creo que eso es necesario para que se regule la competencia, pero el proceso de que anuncien un resultado adverso, que para muchos eso significa un positivo o una sentencia, y no es así, eso debería de cambiarse. Yo creo que el derecho a la defensa tiene que estar y antes de eso no debería denunciarse nada porque pasa este tipo de cosas, de que un día es una noticia negra y otro, a Dios gracias, para mí y para el beneficio nuestro, positiva, pero eso no debería ser así. Yo siento que debieron de haberse esperado, haber hecho los análisis correspondientes y consultar al laboratorio, ¿verdad?, para que el laboratorio les dio la respuesta que hoy salió, bueno, que hoy me enviaron, ¿verdad?, que como le decía anteriormente, son informaciones confidenciales que hasta el momento de hoy tal vez no las puedo publicar, pero hoy así en resumen eso es lo que se dice, que el laboratorio no tiene forma de comprobar eso, y pues no sé por qué en un momento se dijo, ¿verdad?, y un montón de anomalías que hubieron, que yo siento que fueron raras, porque empezando por, sí, porque yo no he hecho ninguna de esas cosas que ellos mencionaban, ¿verdad? Yo siento que las medallas mías siempre han sido reales y en este momento, pues, muchas personas piensan que no, entonces, sí, hoy puedo decirles que desde pequeño yo siempre estuve ilusionado con practicar ciclismo, porque yo siempre he creído en mí, sé que es un deporte difícil y yo creo en mí, o sea, yo me entreno, no soy un adicto al entrenamiento, pero yo me entreno y sé que tengo récords que pocas personas tienen y he hecho o he ganado cosas que también no todo el mundo gana, entonces, yo siempre he creído en mí y no necesito, o sea, pues, ni decirle a nadie eso, ni nada por decirlo, simple y sencillamente que eso es lo que yo creo, o sea, no hago cosas que no son, no necesito hacer ese tipo de cosas para hacer lo que yo hago, de hecho, no dependo del ciclismo para vivir, entonces, sí, no sé, hay bastante, hay bastante cosas raras ahí que siento que, sí, que no está bien, yo tengo papá, mamá, tengo hermanos, tengo una esposa, tengo un hijo de 5 años que ya entiende muchas cosas y lo menos que uno quiere es que en un futuro los hijos vean que uno está en un problema, o sea, no es lo que nadie quiere, entonces, le daña la imagen, a mi forma de ver las cosas, con los seres que uno más quiere, con las amistades que tal vez creen en uno y con todas esas personas que en este momento, yo ahora más que nunca tengo claro quiénes están del lado de uno, porque en estos días que estuvimos en esa situación, que es súper fea, muchas personas y todo el mundo sabe quién me escribía apoyándome, o sea, muchas veces uno ve a un amigo que está en una situación difícil y uno dice, es amigo, pero si lo hizo que pague, ¿verdad? Por el contrario, más bien, muchas personas, muchas que no podría mencionar, se acercaron, yo quiero decirle a la gente, digamos, de que en este proceso, hasta el momento, yo no he pagado ni un abogado, yo no contraté a ningún abogado, tengo amistades abogados y todo, que me trataron de ayudar, pero el único abogado mío fue rezar y ya, rezar y rezar y Dios es el que se encargó, ¿verdad? Es el abogado mío. En este momento usted me dice y yo le diría que yo no quiero nada con, yo no quiero solicitar una licencia de FECOSI, es más, no necesito, no quiero problemas, porque, le digo, para mí el ciclismo significa un 40% de mi vida, yo desde los 14 años, es más, desde los 13 años ya andaba en bicicleta jugando de ciclista, y pues eso ha sido mi vida toda mi vida, o sea, todo eso ha sido, todos los días, por muchos años, la bicicleta, pero cuando a usted le pasa una cosa como estas, usted dice, eso es un problema, estar ahí, usted ahí no es querido, aleje, ¿verdad? Entonces, hoy yo pienso así, no es necesario, yo no quiero problemas, pero, hey, las situaciones en la vida a uno lo pueden llevar a participar, incluso hacer las cosas de una mejor manera para tratar de estar más satisfecho, ¿verdad? Entonces, yo ahorita, digamos, lo que me alegra un montón es que voy a poder seguir participando en donde yo quiera, y Dios quiera en septiembre poder ir al Mundial, y que tengo el aval o el derecho de hacerlo, y entonces, de ir a sacarme las ganas, como decimos nosotros vulgarmente, de ir a sacarme las ganas ahí en Francia, y nada, y pues seguir ahí colaborando con los chiquillos, a los de la cantonal. ¡Gracias!